Bueno, chicos, ¿cómo estáis? ¿Bien? Me han dejado la mejor posición, la última. Cuando ya estáis, que no podéis ni respirar, que lo que queréis no es una cerveza. Pues muy bien, nos queda poco. Llevamos todo el día en este lado presentando y ahora os voy a poner a vosotros un poco en la posición de poneros vosotros en la piel de un jurado. Os voy a poner un poco en antecedente y de qué va un poco la presentación. La presentación dice presentaciones eficaces. Bueno, pues yo os voy a contar dos ejemplos de dos presentaciones que yo he hecho y que a mí me han resultado eficaces. Esto no significa que sea la forma en la que hay que hacerlas, pero que son casos que a mí me han funcionado. Entonces, lo que quiero que os llevéis de esto es un poco que entendáis el concepto que luego veremos. Entonces, para que os pongáis en contexto. Yo entré, para que sepáis de dónde viene esto, ¿vale? Yo entré en Vodafone por una razón. Yo trabajaba en Vodafone, ahora no, pero cuando entré en Vodafone entré por una razón y era porque tenía un único objetivo que era acceder a un programa internacional que tienen que es a nivel mundial. ¿Vale? Y entonces yo, bueno, apliqué en Vodafone, conseguí después de muchas entrevistas entramos y yo desde el primer día que entré en Vodafone a todo el que me preguntaba y a todo el que, ay, ¿tú por qué has entrado en Vodafone? Pues yo he entrado por eso, porque yo quiero aplicar a ese programa. Ah, pero aún te quedan tres años. Digo ya, bueno, pues tengo tres años para conseguirlo. ¿Vale? Bueno, pues después de tres años llega el momento en el que puedo aplicar al puesto, ¿vale? Y yo que dice, bueno, pues había un primer, una primera criba de currículums que había que preparar, que había que contestar unas preguntas, etcétera, ¿no? Y luego había, los que pasamos esa fase, quedamos, había un assessment, que era una sesión donde teníamos que reunirnos todos y hacer una presentación. Y había tres objetivos. Bueno, un objetivo con tres preguntas y era, imagínate que tú vas a un nuevo equipo, que sois vosotros, ¿vale? ¿Qué vas a hacer cuando llegues para, uno, presentarte al nuevo equipo? Dos, ¿qué es lo que vas a hacer o qué estrategia vas a seguir para ponerte a la altura de los objetivos del equipo? Y tercero, ¿cómo lo vas a hacer y en qué tiempos? ¿Vale? Y entonces yo dije, yo qué sé, ¿quién soy yo? Pues me puse a pensar, ¿no? Decía, bueno, ¿y qué hago? Bueno, pues os voy a poner lo que hice y luego os explico de dónde viene y por qué, ¿vale? Entonces, vosotros ahora sois ese equipo, ¿vale? Y al mismo tiempo sois recursos humanos, han pasado 15 personas antes que yo y ahora llego yo y hago mi presentación, ¿vale? Y esto es lo que yo hice. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Sánchez y hoy vengo a presentarme y os voy a contar los motivos de por qué quiero aplicar al programa internacional y por qué creo que es una buena oportunidad para mí y para vosotros que yo forme parte de este programa. Si queréis saber sobre mi currículum o sobre mi experiencia profesional, aquí tenéis mi currículum, que lo podéis ver después si queréis, o podéis acceder a mi LinkedIn y ver qué es lo que he hecho, cuál es mi experiencia profesional, cuáles son los proyectos que he llevado a cabo. Pero eso nunca os va a decir quién soy yo, quién es Laura Sánchez como persona y por qué Laura Sánchez tiene que estar ahí. Bueno, pues ¿cómo me presentaría mi nuevo equipo? Esta es Laura Sánchez, ¿vale? Laura Sánchez es una persona con pasión, con pasión por cada cosa que hace, cada proyecto y cada iniciativa que lleva a cabo la lleva con pasión, con energía y con optimismo. Es una persona con determinación. No hay nada que no se pueda hacer. Y si me propongo algo, trabajo y me esfuerzo por conseguir todo lo que me propongo. Compromiso. Si no puedo dar el 100%, sencillamente no lo hago. Soy una persona activa. Yo no espero a que las cosas pasen, sino que hago que pasen. Y soy una persona de gentes. Me gusta la gente, me gusta entender sus necesidades, me gusta acercarme a ellas y entender quiénes son y por qué. Con lo cual, ¿quién es Laura Sánchez? Laura Sánchez es una persona activa, con pasión, con don de gentes, con determinación y con compromiso. ¿Y qué voy a hacer para ponerme a la altura de los objetivos del equipo? Pues bien, lo primero que tengo que hacer es entender cuáles son los objetivos del equipo. Antes de hacer nada más, tengo que entender cuál es mi rol, qué es lo que voy a hacer y por qué. Tengo que conocer cuál es el equipo, el equipo en el que voy a trabajar, quiénes son, cómo se llaman, a qué se dedican, qué les gusta. Luego, tengo que saber el mercado en el que voy a trabajar, porque no es lo mismo hacer marketing en la India, que en Sudáfrica, que en Londres. Con lo cual, tengo que entender muy bien cuál es el mercado. El público objetivo es fundamental. Tengo que saber a quién me dirijo y con quién hablo. Y, por último, necesito conocer los recursos que necesito para conseguir esos objetivos con este equipo. Gracias. Gracias. Gracias.